¿Quién sabe San López de Rico? Sí. Estaba así acá en San Martín. Mis viejos llegaron los dos de Italia. Se fueron a vivir ahí a San Lorenzo y Libertad. Permiso, don. ¿Qué vas a hacer? No es molestia, chicos. No es molestia. ¿Cómo andan? Al principio de mes te encontrás que tenés que pagar todo lo que fuiste sacando a fin de mes. Y más para atrás. Y así también pasa, ¿no? Es lo que yo, por lo menos yo con mi marido lo que pasa es que a veces no llegamos y usamos tarjeta de crédito por ahí para pagar algún impuesto o no sé. En mi caso el internet que se usa mucho también porque el que se usa también viene muy caro. Entonces es constantemente. Y con todo lo que hacemos las mujeres porque ellas con cinco hijos sale de su laburo, viene, los atiende, cocina, lava, plancha. Entonces me parece que estamos, se avanzó muchísimo pero me parece que falta, falta un montón. Y un tiempo que sí llegaban, que se había pagado y después volvió otra vez esa deuda y dije, uy, y capaz ahora me empieza a afectar a mí económicamente. Y sí, me terminó afectando y... El problema es que, digamos, se tomó deuda para salida de dólares de la Argentina. Se llama fuga de capitales o formación de activos externos. Y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. La solución más grande que tiene la Argentina, porque además Argentina tiene con que, en términos de recursos naturales, de capacidad de la gente, de la capacidad industrial, digamos, es poder vender lo que hace al mundo, digamos, y hacerse de los dólares para sacarse de vuelta al fondo de encima. nuestro litio, nuestro gas, nuestro petróleo, lo que se produce en nuestro campo, lo que producen nuestras industrias, cada vez tenga mayor cantidad de ventas al mundo porque eso nos va a dar fortaleza para hacernos de los dólares, para ser libres, ser soberanos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!